Ella es la llamada Santa Muerte, un esqueleto con forma de mujer que es venerado en México, Estados Unidos y Centroamérica. Se estima que entre 10 y 12 millones de personas le rinden culto. 200 de personas se reunieron en el Templo Internacional de la Santa Muerte en Tultitlán, un municipio del Estado de México. Los devotos pidieron por amor, salud, trabajo y dinero, así como por la paz del país, azotado por la violencia. Según los organizadores, en este templo se encuentra la imagen de la Santa Muerte más grande del mundo, de 22 metros de alto. Los ritos con la Santa Muerte se asocian a rituales y hechizos, y su culto se remonta al siglo XVIII en las comunidades indígenas. Los creyentes dejaron ofrendas de tequila, dulces y flores en las seis capillas que se localizan afuera del recinto. La Iglesia Católica rechaza la veneración de la figura, que cataloga de blasfemia.